La Universidad del Magdalena y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Magdalena, a través de la firma del acuerdo derivado del convenio marco interadministrativo establecido el año anterior, formalizaron la suma de esfuerzo entre estas dos instituciones para complementar la formación a nivel profesional de los aprendices e instructores y el acceso a la educación postgradual de sus funcionarios. Le vamos a permitir a nuestros aprendices la cadena de formación, vamos a trabajar en emprendimiento, vamos a trabajar en investigación, bueno, o sea, muy contentos porque es muy beneficioso para toda nuestra comunidad SENA. Entonces es un convenio muy provechoso, muy beneficioso para nuestros aprendices, para nuestros funcionarios también, porque se les permite a los funcionarios hacer especializaciones, hacer maestría y con un descuento especial para ellos. Con este proceso se definieron las bases para la movilidad académica de los estudiantes entre el SENA y esta casa de estudios superiores, específicamente en la homologación por cadenas de formación a egresados del SENA de programas técnicos, tecnólogos y profesionales, inicialmente administración de empresas, administración de empresas turísticas y hoteleras, contaduría pública e ingeniería pesquera. Va a posibilitar que podamos darle acceso a completar su formación profesional a egresados del SENA sin que tengan que pasar un proceso de admisión como estudiantes de primer semestre. En segundo lugar, procurar compartir infraestructura, desarrollar programas conjuntos, desarrollar proyectos de innovación y emprendimiento, aprovechando el potencial del SENA, no solo en el Fondo Emprender, sino en toda la red de tutores y mentores que tiene y la alta experiencia que tiene en ese componente. La alianza se centra en cinco áreas estratégicas, consultoría especializada, academia y formación, investigación y desarrollo, emprendimiento y empleo e infraestructura colaborativa. Para hacer nuestros sueños realidad, para ser profesionales, que es lo que deseamos y quizás no hemos tenido la oportunidad. En este momento la tenemos y nos lo está brindando la Universidad del Magdalena, una de las mejores de Colombia, una de las mejores de Latinoamérica. Y qué mejor oportunidad que ponernos de pie y llegar a aprovechar este momento y ser profesional en nuestra área.